En primer lugar, ley seca a partir de las 3 de la mañana del sábado 24 de octubre hasta las 10 de la mañana del lunes, se ha dispuesto igualmente un dispositivo policial y militar a los alrededores de la ciudad, 10.500 policiales cuidando los puestos de votación, los 611, con refuerzo del ejército especialmente en las zonas del borde rural urbano y en la localidad del Sumapaz. Tendremos también el apoyo de todos los cuadrantes para la seguridad ciudadana, tendremos puestos de mando unificado, el primero es a las 6 de la mañana se instala en la sala de crisis de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde convergen todas las autoridades, puesto de mando unificado en Corferias, que es un puesto de votación muy amplio, y puesto de mando unificado en Unicentro. Los alcaldes locales lideran también cada puesto de mando unificado en las 20 localidades. Igualmente se hará un refuerzo de todo el dispositivo a través del acompañamiento de la Fiscalía, mesas de justicia en cada localidad, fiscales especializados, destinados exclusivamente para responder ante delitos electorales. La línea 123 queda habilitada con código especial para que los ciudadanos y ciudadanas puedan informar al puesto de mando unificado cualquier anomalía. O sea, tenemos una relación directa y un mecanismo que permite una respuesta inmediata de las autoridades del distrito ante cualquier llamado de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué deciden ampliar el horario de restricción de venta de vida? Porque hemos hecho un análisis en el Consejo Distrital de Seguridad, esta es la capital de la República, 8 millones de habitantes, y necesitamos garantizar plena tranquilidad. Por eso decidimos arrancar desde las 3 de la mañana la ley seca, a fin de que la gente no se exceda en el consumo de licor. Muchas veces las riñas que ocurren en la ciudad se deben a un consumo de licor excesivo. Vamos a hacer desde hoy también unos operativos de control a los establecimientos para evitar que mañana viernes se venda licor adulterado. Son operativos que continuarán la semana entrante y que ayudarán también a fortalecer todo el plan de seguridad para el 31 de octubre, el día de los niños y de las niñas, o el día de las brujitas o el Halloween. Secretaria, ¿se prohíbe también el tránsito de algunos vehículos? ¿Cuáles son esos? Sí, igual que el decreto nacional, a partir de las 6 de la tarde del sábado 24 no podrán circular motos, no se podrán tampoco hacer trasteos e igualmente no se podrán trasladar escombros. Motos con parrillero. Motos con parrillero, exactamente el decreto nacional. Lo ha dicho el registrador, no se puede tener publicidad, solamente queda permitido el uso de un apoyo pedagógico que no debe ser visible y en ese sentido pues el llamado a los ciudadanos es a que salgan a votar a las 8 de la mañana con mucha tranquilidad, no porten publicidad, camisetas están prohibidas y coadyuven para que podamos tener unas elecciones como las hemos diseñado interinstitucionalmente con plenas garantías para todos los ciudadanos y ciudadanas. Totales garantías y a trabajar con unas elecciones transparentes, el voto limpio, el voto transparente es el llamado que hacemos desde la Comisión Distrital de Seguimiento Electoral que ha trabajado van comunalmente para ofrecerle todas las garantías a los ciudadanos y ciudadanas que habitan la capital de la región. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.